¿Sabías que se pueden personalizar las notificaciones que vienen por defecto en Messenger y reemplazarlo por cualquier sonido que tengamos en el almacenamiento de nuestro teléfono? La realidad es que sí se pueden cambiar, pero esta función no está disponible para todas las marcas de teléfonos. Así que si quieres verificar si tu celular tiene esta función para personalizar las notificaciones, te invito a ver el video completo. Lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestro Messenger y allí nos vamos a posicionar en la parte superior izquierda donde están las tres líneas. Luego presionamos en el botón de configuración de Messenger y se nos van a abrir varias opciones. Nos vamos a desplazar hacia la parte de abajo y vamos a seleccionar donde dice notificaciones y sonidos. Presionamos allí y aquí nos van a brindar también varias opciones y en este caso vamos a presionar la opción de tono. Se nos abrirán todos los tonos predefinidos de nuestro Messenger y esta función lo que hace es brindarnos la oportunidad de cambiar el tono que solo aplica para las llamadas de Messenger. Pero lamento decirte que aquí no nos permiten cambiar el sonido aparte de los que se encuentran en esta opción. Así que si deseas reemplazar el tono predefinido de Messenger lo podemos hacer por cualquiera de estos que se encuentran en el almacenamiento de tonos de Messenger. Una vez hayamos seleccionado nuestro tono favorito nos vamos a regresar hacia la parte de atrás y vamos a darle clic donde dice personalizar notificaciones. Así que presionamos en esta opción y en esta otra pantalla vamos a seleccionar la opción de sonido. Esta opción lo que nos permite es que nos va a generar un sonido predefinido de Messenger de todos aquellos mensajes que nos van llegando. Así que aquí vamos a ingresar y podemos personalizarlo al gusto que nosotros queramos. En este caso podemos seleccionar la música que se encuentra en la parte inferior de este apartado o también podemos seleccionar los tonos de llamadas preinstalados. Así que así abrimos esta carpeta vamos a encontrar todos los tonos preinstalados y aquellas que tengamos en el almacenamiento interno del celular. Pero así que para subir aquellas que tenemos en el almacenamiento de nuestro celular hacia este apartado tenemos que hacer de la siguiente manera. Ingresamos en la opción donde dice elija un tono local. Aquí nos permite subir cualquier tono que tengamos guardado en el almacenamiento de nuestro teléfono. Podemos ingresar a cualquiera de estas tres opciones y seleccionar el sonido que nosotros tengamos. En este caso en música no tengo nada pero aquí tengo uno en grabadora ya que he grabado un audio para tomarlo como ejemplo. Aquí lo podemos seleccionar y este automáticamente al seleccionarlo se va a subir a los tonos preinstalados en la opción que les mostré anteriormente. Y aquí se muestra uno de ejemplo. Aquí tengo el primero que seleccioné ahorita y uno que ya lo he hecho anteriormente. De esta forma podemos seleccionar el archivo o tono que nosotros queramos. Y es totalmente personalizado ya que proviene del almacenamiento interno de nuestro teléfono. Ahora todos los mensajes que nos lleguen estos llegarán con el tono que hemos seleccionado. Recuerda que esta función no está disponible para todas las marcas de celulares. En este caso tengo un Xiaomi el cual si me permite hacerlo. Recuerda también que en la parte donde dice tono es para el sonido de las llamadas y no nos permite personalizarlo. Como acá en la parte de abajo donde dice tonos personalizados que si nos permite traerlo directamente de nuestro celular. Y que solo aplica para las notificaciones de los mensajes que nos lleguen en nuestro messenger.